Diseño centrado en el usuario. La tecnología actual se centra en la capacidad de interacción de los usuarios. Cualquier nueva tecnología resulta inútil sin personas capaces de usarla. El usuario es, al mismo tiempo, receptor y creador de contenido y su experiencia determina los modelos de interacción. Centrados en las personas, sus expectativas y motivaciones, construimos un marco de desarrollo que garantice los mejores resultados. Definimos arquetipos de usuarios que nos guían a lo largo de todo el proceso de construcción. Analizamos y jerarquizamos el contenido sobre distintos escenarios y los convertimos en prototipos interactivos que nos permiten anticipar mejoras y cambios. Agregamos color y diseño gráfico, desarrollando una guía de estilo acorde con la estrategia establecida. En el proceso de construcción, identificamos el lenguaje de programación más adecuado y validamos todo el proceso en función de los objetivos, los estándares de accesibilidad y la semántica. Una vez comprobado su correcto funcionamiento, lanzamos y promocionamos el sistema. Monitorizamos continuamente los resultados para un crecimiento constante. Nuestro objetivo, que la tecnología pase desapercibida, creando experiencias satisfactorias y manteniendo las emociones. No se hagan en cuenta 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 las emociones.